Se ha postergado ya por dos oportunidades, uno por el tema del censo y otro también por el tema de falta de coro que fue el día sábado 4 de noviembre. En vista de ello, todo evento ocasiona un gasto, entonces nosotros el 4 de noviembre realmente ha sido un día tan esperado para nosotros para poder hacer entrega del cargo, como Frente de Defensa. Tenemos toda la documentación lista y preparada ya para hacer entrega del cargo, así que gracias a usted por darnos la oportunidad de llegar a la población, a los delegados de base. Se ha programado la gran convención provincial para elegir al nuevo presidente del Frente de Defensa y a todo su comité directivo para el día domingo 7 de enero. Es decir, ese día nosotros haremos entrega definitivamente con los delegados que asistan, con los delegados que estén presentes, porque necesitamos que el Frente de Defensa trabaje de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus responsabilidades. Nosotros somos conscientes de que estamos ya cumplidos dos años y medio, así que estamos ejerciendo todavía esta función como dirigentes, pero necesitamos ya un Frente de Defensa que realmente trabaje a tiempo completo y que trabaje de la mejor manera, mucho más de lo que nosotros hemos trabajado. ¿Usted tiene ya conocimiento de cuántos dirigentes estarían interesados en querer participar, inscribiendo su lista en la convención, señor consejo? Sí, algunos dirigentes nos han acercado, quieren conocer la fecha, ya se les está explicando la fecha. Desde el día de hoy se está repartiendo ya la documentación sobre todos los distritos, las diferentes Frentes de Defensa que existen en la provincia. Hay Frente de Defensa en centros poblados, en valles y en diferentes zonas, ¿no? Y también en los distritos, a ellos también se les está sin llegar la invitación. El día de hoy se está haciendo este trabajo. Y también dentro del casco urbano, la ciudad de Yurimaguas. Entonces, algunos dirigentes tienen esa intención y qué bien, qué bien que los dirigentes tengan esa voluntad de trabajar por la provincia de Alto Amazonas como dirigentes de Frente de Defensa y esperemos, ¿no? Eso sí que quede claro, señor periodista, el 7 de enero el Frente de Defensa está entregando el cargo. Y así aparezcan 30, aparezcan 50, aparezcan 100. Nosotros vamos a hacer entrega del cargo porque necesitamos ya un nuevo presidente del Frente de Defensa. Necesitamos un Frente de Defensa fuerte, renovado y que trabaje de la mejor manera. Nosotros vamos a hacerles entrega toda la documentación, les vamos a hacer entrega los contactos con las PCM, los números de teléfonos, los correos de los diversos ministerios. Tenemos de 18 ministerios, los contactos en cada uno a quienes se deben comunicar para que el Frente de Defensa siga haciendo ese trabajo realmente. ¿Y si van a entregar toda una base de datos que le va a permitir a la nueva directiva seguir gestionando lo que ustedes van a dejar encaminado? Por supuesto, hay muchos compromisos asumidos y por asumir, muchos temas en camino, diálogos que se están programando con el Frente de Defensa. Y el día 7 nosotros vamos a entregar todo, completamente todo, exactamente, falta un mes. Así que los señores que tengan... ¿Cuántos delegados participarían por cada base? Porque eso también es importante, porque muchas veces viene toda una delegación y luego se enteran que dos o tres nada más van a poder ingresar y a veces generan esos tiempos de malestar. No, según los estatutos del Frente de Defensa es tres delegados por base, tres delegados por base van a hacer el ingreso, Ceremi de Cubo Oriente y todos ellos tendrán voz y voto para elegir y ser elegidos porque será una elección, no será una elección, la modalidad será pues por votación en el momento ya de la elección de los dirigentes y con todos ellos nosotros vamos a fundamentar, vamos a hacer un brindis por el futuro, por el buen desenvolvimiento que debe de tener el trabajo orgánico de un Frente de Defensa. Así que les estaremos en entregar toda la documentación y bueno, seguir apoyando al nuevo presidente y al nuevo comité directivo del Frente de Defensa.